En este vídeo les voy a mostrar cómo traducir su texto usando el plugin WP Cloudbus. Es un plugin que te ayuda a traducir tu sitio web muy fácil. En el vídeo pasado les mostré cómo se podía instalar, ahora en este vídeo voy a enfocarme más a realizar la traducción del texto que es relativamente muy sencillo porque el plugin ya te agrega lo que es un tab del idioma que hayas instalado por ejemplo yo tengo mi sitio web en español y también le agregue que apareciera en inglés entonces en la parte de las entradas te van a aparecer los idiomas aquí arriba y yo ya tengo aquí un post que he escrito más reciente lo tengo en español entonces lo que voy a iniciar es traducirlo entonces aquí en la primera espacio tenemos aquí todo el espacio vacío lo que hago yo es simplemente copiar y pegar lo que he escrito vamos controlar para seleccionar todo control c para copiar y lo pegamos entonces ya tenemos el texto original y lo que se tiene que empezar a hacer es a cambiar el idioma entonces como yo lo tengo en inglés pues empezó a describir existen varias maneras métodos de traducción ya sea la manual o por computadora muchas veces cuando estamos blogueando es algo tedioso o tiene que volver a escribir lo mismo por lo que yo el otro método que hago es utilizar un traductor de texto que si bien todos sabemos que el texto traducido desde google no te va a dar el mismo sentido por lo que es muy recomendado no dejarlo pegado así nomás sino también darle su revisada este estaré checando y ahorita regreso bueno amigos después de haber traducido todo el texto tenemos ya aquí unas ligas que las conecto a otros post dentro de mi blog pero es algo muy importante recalcarles que para enviarlos hacia el mismo idioma es muy importante que a la hora de agregar la liga se le agregue el subfolder del idioma en mi caso es inglés las iniciales son en diagonal ya que si de otro modo los estaría enviando a la versión en español de mi post por eso es muy importante que le agreguen esta parte ya sea si también están en idioma italiano, alemán, chino es muy importante que le agreguen esos caracteres y ya todo el post lo tenemos traducido y también la opción del plugin es que nos da en Joe CEO la opción también de visualizar el post que es leído por Google o otros buscadores como que aparezca nuestro snippet por ejemplo aquí quiero que yo aparezca como elegir un Customer Relationship Management que esa es mi palabra clave en este caso lo tengo aquí en español y aquí por ejemplo si yo quiero que aparezca bien lo editamos como elegir un Customer como elegir apa visually los 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 el Y listo. Aquí nos pasamos por algunos caracteres. Podemos aquí eliminar, ver, business. Ver la manera de que como. Entonces ya tenemos el mensaje que queramos que aparezca cuando esté la opción en inglés. El plugin tiene una versión gratis y una versión de costo. La versión de costo tiene sus mejoras en cuanto al link. Porque nos da la oportunidad de elegir que aparezca en el idioma que escojamos. Por ejemplo aquí en vez de infografía podría ser infographics, shoes, customer relationship management. El cual nos ayudaría un poco más a tener un mejor posicionamiento orgánico. De igual forma aquí lo podemos, el análisis de que hace Joe's también lo podemos ver. Sin embargo como es la versión gratis pues no. Tenemos que aguantarnos con lo que hay. Y también tenemos la opción de elegir la imagen principal que aparezca. Por ejemplo yo aquí en mi imagen yo traducí el texto y es la imagen que quiero que aparezca. Y bien, ahora les voy a mostrar como aparece. Bueno, ahora que estamos en mi sitio, aquí está el último post en español. Y aquí también está la imagen que se escoge para español. Nos vamos a elegir el idioma donde sea que hayan ustedes puesto el símbolo de los mapas y de los idiomas para que aparezca en el idioma. Y vemos como aparece nuestro nuevo post ya en otro idioma en la página de inicio y también vemos como aparece en inglés la imagen. Bueno, ahora que estamos en el post, el único problema que he tenido es que en la versión gratuita me sigue apareciendo la imagen del idioma principal. No me aparece la imagen que selecciono en el post. Esto quizá porque la configuración ha de estar leyendo primero como imagen principal a la primera imagen. Entonces vamos viendo ya como está incluido el texto en otro idioma. En el idioma que hayamos escrito. Y por último otro problema que he también tenido es que en algunas partes de mi sitio lo lee la entrada agregándole esta parte del código. Que significa que es español y que está en inglés. Entonces espero que eso se pueda solucionar. Yo creo que con la versión de paga. No sean malitos y cooperen. Para poder solucionar estos problemas que tengo. Pero en general lo que ha sido el uso de estas herramientas y me ha facilitado poder llegar a otros lectores en distintas partes del mundo. Espero que les haya gustado este pequeño video. Muchas gracias.